Cecilia Cecilia tiene la piel de luna en su carita bella Me gusta el brillo de sus ojos cuando la veo de cerca Muchacha, ay que bonita eres con tu mirada dulce La vida tiene cosas muy lindas cuando las descubres Esperanza de un nuevo amanecer Donde el día quiero volverte a ver Chiquita bonita Baila con amor, bailando se busca Otro corazón, dame la manito Déjale al pancito y una miradita Date la vueltita Mueve las caderas, mueve la cintura Mueve la pechuga, baila chiquitita Mueve las caderas, mueve la cintura Mueve la pechuga, baila corazón Mueve la pechuga, baila corazón Chiquita bonita, baila con amor, bailando se busca Otro corazón, dame la manito, pégale al pasito Y una miradita, date la vueltita Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la pechuga, baila chiquitita Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la pechuga, baila corazón